¡Gracias! 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 ¡Segui! ¡ Examx! ¡Segui! ¡Seguui! ¡Segui! ¡Yllo! ¡Me dice lo que hace! ¡Segui! ¡ie se dile! ¡Segui! ¡Ven! ¡Issaun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡De cara! ¡Láser! ¡Láser! ¡Láser, ahí, ahí! ¡Láser, ahí, ahí! ¡Está bien! ¡Ya ves! ¡Mola, si te ves! ¡Torri! 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 ¡Torri,Torri! ¡Arriba! 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 ¡Que, que, 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 que! ¡Aquí vamos! ¡Ve, que, 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 que! ¡Y yo! ¡Supen! ¿Hay más? ¡Y yo! ¡Ostis, seguidame! ¡Lasar! ¡Echo hoy! ¡Echo hoy! ¡Oye, Maybito! ¡Ostis! ¡Artu, hoy! ¡Con tus cruces! ¡Con tus cruces! ¡Con dos cruces! ¡Con dos cruces! ¡Acarri! ¡No! ¡Vito, su vea! ¡Oye, Ambrín! ¡Vavito! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Fuerte! 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 ¡Ele! 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 ¡Una portería! ¡Una portería! ¡Uni! ¡Ruti! ¡Uni! ¡Ruti! ¿Alguien? ¡Aquí está! 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 ¡Va! ¡Aquí está! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arví! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arví! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!